Bueno, aquí dice que son las 3 de la tarde, pero esto ahora corresponde a Houston, Texas Y aquí en Tel Aviv, Israel, hace como dos horas que llegamos La verdad es que, pues, parece que es de día, pero aquí ya la gente está durmiendo Estamos a las orillas de Tel Aviv, en la capital de Israel, a las orillas del Mediterráneo Y me tocó en el piso décimo de este edificio que tiene como 30 pisos Y, pues, según esto hay que dormir ya, pero yo no tengo sueño Muy contentos por aquí en Israel, mañana empiezan todos los viajes, todo lo que viene haciendo la peregrinación Somos 87 personas de Houston, Nueva Jersey y parte de Nueva York, nos parece también Y ahorita lo que quiero es ir al mar Cuando entramos vimos este túnel, que en realidad es... Pues, es un túnel, pero desde el décimo, desde el piso primero, hasta mero arriba, en el hotel No sé por qué lo diseñaron así, está curioso Y qué peligroso, qué tal si a alguien se le ocurre brincar para abajo Se mata La onza ¡Claro! Gracias. Bueno, pues aquí estamos en la costa, a unos pasos del mar Mediterráneo, en Tel Aviv. Y a espaldas de este hotel se encuentra el hotel en el que estamos nosotros, hospedados. Son las 3 o 12 de la tarde, pero son como las 11 de la noche y ya es tarde. Ya nos mandaron a dormir, pero no tengo sueño. Vamos a meter los pies al mar Mediterráneo, a ver qué se siente. Está bien, ¿no? La gente de Israel no es hospitalaria como me lo habían dicho. Y allá está nuestro hotel. Gracias. 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 Claro que si Luli, yo le tomo una foto Estaba de las antiguas, no hice la de aquí ya Ah ok, fíjese que no me traje la mía Pero mañana nos tomamos fotos con la mía también ¿Ya esta lista? ¿Tiene puesto el flash? Si Pues aquí en el mar Mediterráneo Este, sufriendo un ratito las inclemencias del clima Ay el agua esta fresca Mire, a veces salen borrosas, si quieres les tomo otra Si, que a veces salen o como quiera Como usted quiera Bueno yo con la mía De noche no me gustan las frescas Ok, de esta manera no se miran también Si, yo con la mía, con la digital, siempre tomo Aunque sea la misma escena, dos, tres Porque luego en una me sale borrosa ¿Eso viene o no la digital? Si, salen borrosas y hay que agarrar otra Si Si Pues no esta tan fria el agua pero No me meteria a nadar, ya no Así es Laquita Cuando fuimos a Puerto Vallarta Que nos andamos bañando en la orilla Caminando en el agua Para llegar aquí el avión entró por el océano Y se vino, bueno para esto yo desperté cuando ya veníamos volando sobre Francia Y el día nos tuvo que haber, nos tuvo que haber alcanzado cuando veníamos en el océano Pero cerraron todas las ventanillas del avión, todas las ventanas para que no entrara la luz y la gente pudiera dormir Y yo venía, venía pues dormido y, este, alguien me despertó, me dijo mira toma fotos, toma video y estábamos ya volando sobre Francia De ahí pues nos venimos De ahí pues nos venimos, no sé, no recuerdo el mapa ahorita estoy muy contento y muy emocionado Pero, veníamos, total de que resultamos sobre Grecia Y después pasamos también sobre Turquía y todas las islas que hay por ahí Y luego ya empezó a enfilar rumbo a volar sobre el mar Mediterráneo hasta llegar a Tel Aviv Es un avión tan grande que no se sintió ni cuando despegó ni cuando aterrizó, no se sintió nada Nada más cuando iba llegando un poco así, un poquillo de brincoteo nada más por la turbulencia del aire pero hasta ahí Bueno y pues aquí están las piedritas del mar Mediterráneo, yo voy a llevarme unas de recuerdo A ver si no tengo problemas en aduana, no, no son piedras, son conchas, son conchas y una chancla Ahí está nuestro flamante hotel Bueno pues, sigo aquí en la costera de Israel y esto que me acabo de encontrar aquí sí es una novedad Un carrito haciendo promoción a la cerveza Corona Extra Esa que le gusta a Jorge y a Jorge Grande, el Cristo Y a Jamie también, saludos a Jamie Sí Esto sí es una novedad En traducción en hebreo, un carrito que dice Corona Corona Extra Un DJ Un eterno Un ser ¡Gracias! 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 Queda grabado, no hay problema Miren, este es el primer lugar donde bajamos El primer día un poco vamos a... Las reglas para que sepan cómo es Los dos grupos vamos a ir... Los dos autobuses vamos a ir juntos Pero no se puede encontrar otras personas Y no se puede encontrar otras personas Vamos a comer juntos en general ¿Se pueden encontrar juntos en los 80? Comer, sí, de un plato Vamos a las misas por supuesto juntos Hay cosas que van juntos pero en los lugares Juntos pero separados Cada uno va con su tiempo Lo tenemos que preparar para que podamos mejorar Eso es primero Segundo En general yo llego a un lugar Espero que vengan y hago desinfección Después les doy tiempo a sacar fotos El que en un momento no me quiere escuchar Y está bien en una semana escuchar todos los lugares En este lugar y quieren y sacan fotos No hay problemas, no me ofendo Los que los pido, los que no quieren escuchar y hablan Pónganse en un rincón Saquen fotos Lo que sí No repito la explicación cinco veces Quiere decir que primero va a sacar fotos No me diga y esto qué, 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 qué Para que puedan sacar para fotos No hay problemas Lo que quieren primero explicamos Después damos tiempo El que quieren sacar fotos No hay problemas Pero no... No puedo hacer este tour cinco veces Porque cada uno... Ah, 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 un minuto ¿Qué es lo que saqué fotos? Porque yo sé que hay gente que están con las fotos y las cámaras Más... Les voy a decir algo Los videos y las cámaras que están Saquen Pero miren por los ojos A veces la gente, lo que uno que está mirando es por las cámaras Y se olvidan de mirar un poco Lo que queda acá es muy importante al final Entonces un poco están Porque a veces la gente más le importa la foto Que para decir que están Pero eso ya personalmente Le estoy diciendo Ya está listo Ahora volvemos a donde estamos Aquí estamos en Cesarea Cesarea El nombre de César Uno de los César que estaba aquí Es el Rey Herodes Y para empezar a entender este lugar Y entender quién era Tenemos que saber un poco sobre el Rey Herodes Van a ver que al principio Son muchos datos Y muchas cosas que están En el tiempo se va a ir organizando Todo En el final de la semana Espero que tengas una Panorámica Una vista mejor de toda la historia El Rey Herodes El abuelo del Rey Herodes El abuelo del Rey Herodes Se convirtió en judíos Ellos eran Edomeos Edomeos Es en la parte de la Reyes Se convierte en judaísmo Y viven con los judíos Con los reyes judíos Macabeos Que están en Jerusalén El padre de Herodes El padre de Herodes Antipater Está muy cerca Con los dos Reyes Los Reyes Macabeos Y al final llegan Hay dos hermanos Macabeos Aristóbaros Y Orcanus Se pelean entre ellos Quien va a ser el rey Que sigue Y Roma Decide en esos momentos Que es la potencia mundial De esa época La potencia que domina Desde afuera De que los Reyes No sean más Entonces Estos judíos Macabeos Los ponen al rey Herodes Como el rey El pueblo Por supuesto No les gusta eso Que les saquen los Reyes Como era el sistema De los romanos El sistema de los romanos Era muy simple Era la época de la paz romana Ellos llegan a un lugar Conquistan el lugar Para toda la gente Es muy simple Es una época pagana Cada uno tenía sus dioses Muy simple El dios romano Es más fuerte Que el dios nuestro Nos ganaron Se les paga impuestos Y ya está Menos donde Menos una pequeña Región Judea Que hay ahí Unos locos Si piensan Como pensaban los romanos Que tienen No un dios local Tienen un dios Que domina Todo el mundo Y no solamente Que domina todo el mundo Ni tiene estatua Ni se puede ver Porque está en el cielo Para nosotros Lo tomamos en el lógico Para ese momento ¿Cómo puede? ¿Dónde está? Cada uno tiene estatua Este es el rey Este es el dios Este es el dios No, ellos tienen Es el único lugar problemático Que tienen los romanos Y después vamos a ver Porque hay las rebeliones Que salen Entonces para calmar un poco Y los problemas Dicen basta Ponen el rey Herodes O el rey Herodes Tiene un problema Por un lado El pueblo El pueblo No lo quiere Porque el pueblo No lo quiere Pero la fuerza de él Viene de Roma Y él sabe jugar Con esas dos partes Por ejemplo Construye Reconstruye El segundo templo Y vamos a hablar De Jerusalén Un templo muy grande De los judíos Pero él que entiende Que la fuerza de él Viene de aquí Viene de Roma Construye una ciudad pagana Dedicada a Roma Con un puerto El puerto No lo vamos a poder ver Porque el puerto es un dios En el tiempo Está debajo del mar Pero en ello ¿Qué hace? Hace un teatro No un anfiteatro Como dice en algunos lugares Este anfiteatro Son dos teatros Un teatro Un hipódromo Un palacio Pero ¿Dónde? No en Jerusalén Lejos de Jerusalén Aquí no había nada Era todo arena O había una ciudad Hacen acá una ciudad romana ¿Para qué la hace? Para que el puerto Primero para los soldados romanos Que tengan Y tengan el teatro Y el hipódromo Lo que necesitan Y también Para que tenga acá Un puerto Para mandar mercadería Y lo máximo Que se mandaba Era los perfumes Perfumes No para perfumarse Sino para los melodios Que se utilizaban Que vivían del oriente Y todo era Como en parte Servicio Para Roma Había acá Para los barcos Para que estén Estaciones La mercadería ¿Para qué? Para mandar Para que le manden La fuerza Y los soldados Que están acá En la parte de abajo Cuando estamos hablando Otra parte que conocemos De Cesarea Venimos desde Tel Aviv Sabemos que Pedro Tiene que venir Después de Herodes Después de la época de Herodes Tiene que venir A comer acá En el palacio de Cornelius Ahora Hasta esa época Pedro comía solamente Por la ley De la religión judía Que les dije ya Algunas cosas ayer La división en carne y leche Animales que no se pueden comer Como el cerdo Los frutos de mar Todas esas cosas No se pueden Ahora ¿Qué pasa? Esa noche Él duerme en Pope Y no sabe qué hacer Porque el otro día Tiene que venir a Cesarea Es cuando él sueña Él sueña Si usted nos cuenta Que baja una manta Con todas las comidas Que le dice Que todo lo que dio Dios Lo pueden comer Entonces desde ese momento Los cristianos Que siguen a Jesús No cuidan más Las leyes antiguas De los judíos De la purificación De la comida La dimisión Que hay que hacer Y cómo hay que comer Eso es lo que vienen acá También acá Es uno de los lugares Donde Pablo estaba en prisión Cuando vino También estuvo aquí En estos lugares Después Todo eso es en Cesareno Entonces vamos a Acercarnos A conocer el teatro Si quieren en cualquier momento A vos Gracias Está bien bonito padre Lo están reparando Todo esto es tu ¿Listo? Gracias La primera es mi mamá Y la última fue yo ¿Puedo? La primera es mi mamá Y la última fue yo No 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 Estamos en el teatro Como vano Esto es un teatro No un ángel teatro No un circo No había luchas Y no había funciones de teatro El lugar mejor de acústica Era donde está la silla Que estaba la orquesta Ahí estaba la orquesta Que ellos decían todo el texto Los actores Que estaban arriba Al principio no decían nada Solamente actuaban Y todo el texto lo decían La orquesta que está abajo La acústica que tiene este lugar Lo que nos falta acá Que no nos quedó Y no sabemos por qué Es la pared de atrás Había una pared de atrás Y esto estaba Tachado con lona Para que no hace tanto calor No nos quedó esta pared de atrás Primeramente El muro tenía 40 metros de ancho Era un muro de 40 metros de ancho Imagínense Que llegaba hasta el fondo ¿Cómo lo hacían? No, está aquí No, está aquí No, está aquí No, no, no ¿Ah, no Esa era la primera héroe, pero ¿cómo lo hacías para que fuera 40 metros de ancho? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron dos paredes, la primera más alta y la segunda más baja. Después aprovechan la corriente, la corriente trae arena. La arena pega en el muro ancho, cae entre los dos muros y se va llenando, se va llenando. En tres años tenían la bahía cómoda. En tres años, la misma naturaleza les había rellenado el cuello. Se hace mucho tiempo. La vista es para este lado, la vista es para acá. Vaya siguiendo el mano. La vista es para acá, se va a poner la boca, se va a poner la boca. La vista no se la pierda. La vista no se la pierda. Estamos en el Monte Carmelo en la ciudad de Haifa, 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 Haifa. Aquí estamos viendo parte del arsenal israelí, bueno del equipo de guerra, barcos que están saliendo rumbo a diferentes partes del mundo, aquí estamos, en Israel. Vamos a ver la cabeza, corre. ¿Desde qué uso? Diga que le pegue al guía, en ese caso dígale al guía para que haga con el choque, vaya. ¿Pero que se mire a la barata? Ahora para acá, para la barata. Diga al guía, para que la barata esté afuera. Aquí son las tres, no, no es cierto. Quiero cerrar aquí, pensaba, ¿no trae el tiempo de aquí? Sí. ¿Hay telesférico? ¿Eh? ¿Nos haremos por mirar el telesférico? Creo que no se ve el tiempo, no se ve. Mira, tenemos que ponerlo más para acá. Qué lindo, ¿no? Sí. El telesférico, de verdad. No, 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 no. Cuando se quita aquí, señor, no se pone el tiempo. Muy bien. Cuando se quita el padre. Sí. Porque él se cree que esto es de él solito. No, y es que cuando usted llega, usted toca a ver el campo, ¿no? Yo, usted también, el padre. Gracias. Hay fa en Israel. Aquí está el gordo. Ahí está el flaco. Aquí está el gordo. Aquí está el gordo. no sabe si la señora que trajo mi maleta ay señora no, ni la volví a ver atención para la explicación y no encontró su maleta no la trae no la veo a ella oye, ¿le encargado la maleta? si que buenos somos para cuidar de plan miren, creo que es muy importante comprender que venimos aquí a recordar uno de los milagros uno de los misterios más grandes para poder entender esto necesitamos un poco volver a las sagradas escrituras y ver como nos dice Juan que es el milagro básico él nos dice y el verbo se hizo tarde y así pero para poder entender el significado tan profundo de esto vamos a la traducción griega ¿qué es la traducción griega? el logos no dice verbo sino dice logos ¿alguien sabe lo que es logos? ¿lobos? ¿lobos son los demás? no por ejemplo por ejemplo la palabra psicología es todo lo que sabemos de la mente la psique la palabra arqueología ya estuvimos hablando a la mañana arqueos es lo activo todo lo que sabemos es lo activo cuando hablamos solamente de la palabra logos quiere decir todo lo que sabemos acerca de todo y eso es Dios todo lo que sabemos acerca de todo se hizo carne para habitar entre los hombres ¿y para qué vino a habitar entre los hombres? ¿para qué vino a sucurir? ¿para qué vino aquí a...? para darle un saludo para enseñar para enseñar a ver, no me está poniendo atención es una lástima no, no me está poniendo atención miren, ahorita viene la parte de la tarde la mañana la gente está muy receptiva en la tarde está porque es muy difícil recibir pero falta de un poquito hablar esta construcción de afuera es un cascadón lo que importa es lo que vamos a ver adentro la construcción de afuera es una de las construcciones más hermosas que se han hecho porque es una iglesia alegre es una iglesia feliz miren nos recibe con los brazos abiertos es como unas alas que miran hacia el cielo ¿sí? en la parte de arriba tenemos a Jesús y los dos protagonistas de la lucesión que son la Virgen María y el Ángel David y luego tenemos a los cuatro evangelistas que sostienen toda la construcción cada uno de ellos una pequeña representación que le dio Jerónimo uno de los primeros padres de la iglesia y a cada uno de los evangelistas les dio un símbolo Mateo representado con un niño con un ser humano ¿por qué? porque Mateo pone énfasis en la parte de la naturaleza humana después tenemos a Marcos con un león ¿por qué pone un león? parece ser que él escoge Jerónimo en el siglo IV escoge el león porque cuando nace el cachorro del león nace dormido y lo único que revive al cachorro del león es que la mamá lo lave entonces es como si resucitara y Marcos le da énfasis a la resurrección entonces por eso Marcos siempre está representado con el león además que esto está en Daniel esto lo pone en Daniel después tenemos a Lucas con el toro Lucas es el que nos da la genealogía de Jesús y nos lleva hasta la casa de David o sea la casa real y el toro siempre fue símbolo de la realeza por eso siempre cuando tenemos a Lucas lo representamos con un toro y a Juan lo representamos con un águila ¿por qué? o con un pavo real porque Juan es el más metafísico se remonta por los aires nos habla de las cosas de los misterios del cielo y por eso el pájaro siempre simboliza los misterios del cielo entonces aquí en este lugar se va a dar el misterio de la encarnación y el misterio de la encarnación es un asunto no tan fácil de entenderse durante muchos años se pelearon entre los cristianos discutieron hubieron concilios y algunas iglesias no quisieron aceptar la naturaleza humana de Jesús pero sin entender la naturaleza humana no hay enseñanza la enseñanza viene de parte de la naturaleza humana de Jesús es decir pasión sin naturaleza humana ¿qué sentido tiene? última cena sin naturaleza humana ¿qué sentido tiene? entonces por eso las iglesias monofisitas como la iglesia etíope la iglesia copta se separaron de la iglesia en el siglo IV porque no quisieron aceptar que Jesús era también humano entonces aquí ¿cómo se concluyó el asunto en el concilio de Nicea? muy sencillo Jesús es 100% humano y 100% divino entonces no es que 50% y 50% es tan humano como divino y esta naturaleza es inseparable indivisible e incorruptible entonces es justamente así se recuerda este misterio ahora ¿qué vamos a ver dentro? acuérdense miren todo alrededor son regalos que se hicieron para la Virgen María desde aquí de lejitos lo podemos ver por ejemplo una parece japonesita otra parece tailandesa otra parece coreana una está vestida de oro otra está vestida de plata pero lo que tenemos que recordar aquí es que la Virgen era una muchachita de 16 años que de repente se le aparece un ángel y le caen sin una responsabilidad muy grande la responsabilidad de ser la madre de Dios y de llevar adelante el proyecto divino nos dice incluso el evangelio ¿no? que ella acepta ser la sierva del Señor o la esclava del Señor asunto que me gusta decirlo de otra manera ella acepta servir al Señor por un gran gozo que tiene a Dios pero María a diferencia de una mujer común tal vez una mujer común lo primero que hubiera hecho es ir a contarle a la vecina mira de que vino un ángel y me dijo que yo voy a ser la mamá de Dios que bonito ¿no? ¿qué fue lo primero que hizo María? ¿qué le dijo el ángel en la anunciación? y tu prima y tu prima Isabel a la cual llamaban estéril se encuentra en el ¿y cuál fue la primera preocupación de María? es ir corriendo a ayudar a Isabel a Jerusalén al monte de Judá porque era una mujer ahí vemos que era una mujer que no era una mujer presumida sino que era una mujer sencilla humilde y que no fue escogida por casualidad ahí viene y que no fue la mujer Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y es el templo de las bodas de caná, que es el templo de las bodas de caná. Aquí dice claramente, aquí dice claramente el primer milagro, el primer milagro de Jesús. Son las 12 de la noche, tiempo de Houston, 11 de la noche, tiempo de Chihuahua, Chihuahua, México. Y es miércoles, tal vez Chalía, Jorge, Margarita, ya todos estén por allá en Chihuahua, pero con mucho cariño les llevo este recuerdo. Para mí es como un sueño, a pesar de que viajamos 10 horas desde John F. Kennedy del aeropuerto en Nueva York, no se sintió el vuelo, y es como un sueño la verdad. Gracias. 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 Ahorita. Ahorita. Apenas acabo. Me acaban de decir. Que si me pueden rentar el internet. Aquí. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. Por 10 minutos. Entonces. Van a ser. 4 dólares. Por 20 minutos. Que es lo que pienso. En contratar el internet. Y. Pues. Aquí está el mar de Galilea. Por increíble. Que me parezca. Todavía. Hemos andado tan carrereados. Que. No hemos tenido tiempo de empaparnos. De todo esto. Que es la tierra. Donde. Donde hubo Jesucristo. Ahorita. Aquí son las. 6 de la tarde. Con 15 minutos. Y la cámara indica. 10. 13. AM. En. En Houston. Sería. Pero. No creo. Son 8 horas. Para. Que nos llevan de ventaja. O sea. Para adelante. En Houston. Serían. 8 y 6. 14. Como las 2 de la mañana. Por allá. Si. No me equivoco. Y. Pues aquí estamos. Verdad. Disfrutando. Disfrutando de Israel. Y sus maravillas. La verdad. Si les recomiendo bastante que vengan. Ya estuvimos en la. Capilla de la Anunciación. Estuvimos. En un palacio. Del rey. Del rey. Herodes. Creator. Eso fue. La. En el mar Mediterráneo. Y ahorita ya estamos. Acá arriba. Ya pasamos. Por Nazaret. Este. Ya estuvimos ahí. En la capilla. De. De la Anunciación. Muy bonito, muy interesante De acuerdo a la tradición, ahí fue la anunciación de Nazaret Es un pueblo entre montañas, está en lo alto de los cerros Muy bonito, muy similar a Chihuahua Pero cerros no tan picudos, sino más bien como planicies en la parte alta Muy bonito Israel Y pues aquí estamos ya disfrutando todavía Y aquí vamos a estar dos días antes de ir a... Nos falta Belén y Jerusalén Y no sé qué otras partes, o el Mar Muerto, el Mar Muerto también Entonces pues poco a poco Ahí seguiremos informando con Lolita Ayala Saludos a todos en Houston, en Chihuahua Ya compré unos regalitos, unos recuerditos Estuvimos en Cana, donde la tradición dice que se celebraron las bodas de Cana Y ahí compré vino para mi prima Margarita Para Chely, para Pati, para Jorjito Bueno, los nombro a ellos porque se supone que ese vino lo toman los matrimonios Y ahí se volvieron a... Pues sí, volvieron a hacer el juramento del matrimonio ante la iglesia Algunas parejas, les dieron su certificado Muy emotivo, estuvo muy bonito Naturalmente le llevo a Chiqui, mi hermana A Mona, para cuando se vuelva a casar Y a Carlos, mi hermano, para que lo tomen y lo disfruten él y mi cuñada Obviamente me acuerdo de todos y casi no he salido en mis propios videos Ni en mis fotos, pero estoy muy contento y ya estoy aquí Todavía no lo puedo creer Ahorita mi madre ya debe haber llegado junto con Margarita y Jorge a Chihuahua Para la quinceañera de las morochitas el sábado Y también les mando un saludo y deseo de todo corazón Y sé que todo va a salir muy bien por allá Pues aquí estamos viendo hacia el norte de Israel Ya es tarde, ya el sol se empieza a poner Y hemos andado tan apresurados con este viaje Viendo tantas cosas tan apresuradamente Que ahorita lo que se me antoja es ir allá abajo Y pensar un poco en todo lo que significa realmente estos parajes Bueno, ahí estamos pendientes Ok, por favor levanten la cajita Estamos aquí entonces en Bajardo En este lugar, este lugar tiene dos nombres Primado de Pedro y la Mensa de Cristo Porque en este lugar pasaron dos cosas Como les dije, una Cuando termina la pesca milagrosa del mar Vienen acá Ahora, en esa época Cuando el lago está lleno Llega hasta la iglesia Hoy van a tener que caminar y bajar Porque el lago está mucho más bajo Pero en esa época La piedra llegaba hasta la iglesia Y ahí se bajaron Hay unas escaleras Que se llaman también las escaleras sagradas Porque ahí subieron Y en la piedra Que empieza a la fuera de la iglesia Y por adentro de la iglesia Es donde comieron los pescados Después de la pesca milagrosa Pero este lugar tiene otro importante también acá Que también cuando vienen acá Después se encuentran Y es cuando Y después vamos a leer el texto Cuando tres veces Le preguntamos El Señor Pedro ¿Cómo me amas? Cuando le dice que sí La pacienta en los objetos Las tres veces ¿Por qué tres veces? Acuérdense Cuando vamos a estar En el monte Sion En la iglesia De los objetos regalicandos Pedro se niega A Jesús en esa noche Tres veces Tres veces Hasta que canta el gallo Y después de la negación De tres veces Viene de este lugar Y también Vamos a leer El capítulo Y es cuando Pedro Aquí Pedro El faz El padre Boca Sobre esa roca Que se hace La iglesia Toda esa parte Es aquí En este lugar Que vamos a correr Entonces Acá en este ¿Se acuerdan? Que ayer un poco Les empecé a explicar Y ahora Después le dejamos La parte Deliciosa De los vidas Pero cuando hablamos De la época De la historia Que estamos Siempre yo voy a hablar De cuatro épocas La primera Es el texto mismo Lo que pasó En el lugar Como aquí Después tenemos Tres épocas De cristianismo En Tierra Santa La primera Es la época Bizantina La época Bizantina Es cuando el imperio Romano Recibe el cristianismo En el 624 Hasta el 616 Que vienen los musulmanos Con 300 años Que ahí El imperio Empieza Y vuelve Busca Encuentra Los lugares sagrados Y construye Por primera vez Las iglesias Los musulmanos Que vienen Destruyen Las iglesias Ascentizan Esas mezquitas Hasta que llegan Los cruzados Los cruzados Que vienen de Europa A salvar Los lugares sagrados Primero y principal Es el Sansepulcro Pero también Los otros lugares Que hay Empiezan a ser Las iglesias De vuelta En los lugares Iglesias más grandes Pequeñas Como fortalezas En los lugares Que están Eso es Del 1099 Hasta el 1291 200 años Que están acá Los cruzados Y hasta que Después llega La época De los turcos La época Otomana El sultán Turco Entiende Que tiene acá Lugares Que son muy Importantes Para los cristianos No me Tengo propósito Para los cristianos Que es para todos los cristianos Y él empieza A dar permisos A diferentes iglesias En los lugares La iglesia Autodoxa La iglesia católica La iglesia Hermena ¿Quién recibe En realidad Los lugares Principales En parte La iglesia Autodoxa Porque La iglesia Autodoxa La griega Autodoxa El griego Autodoxo No está en Grecia Está en Constantinopole En Portia Lo que era Bizantión Entonces Él está Con el sultán Y van a ver Que el sepulcro La iglesia De la actividad Está en la actividad De la iglesia Ortodoxa Pero Iglesia Cristiana Y al parte Que está La iglesia Católica Y cada lugar Fueron las iglesias Y pidieron Por ejemplo Este lugar Está cuidado Por la iglesia Católica Los lugares Que están cuidados Por las iglesias Católicas Es así O que Pertenecen A una iglesia Como la Benedictina Que la vamos a ver O de repente Las hermanas Carmelitas Si no Pertenece A uno De ellos Los que cuidan Los custodios De tierra santa Son los padres franciscanos En todos lados Van a ver entonces Los padres franciscanos Que están acá Cuidando los lugares sagrados Que están en manos De la parte De la iglesia Volvemos a este lugar Para hablar acá Entonces Cuando hacen En la época De la iglesia Hacen una pequeña iglesia Muy parecida a esta En este mismo lugar Como está acá Siempre les digo Que vienen Pero en este lugar Cuando vienen Los mis hermanos Ven Una construcción así Y probablemente No sabemos No se dan cuenta O no la reconocen Como una iglesia Entonces No la destruyen Nos cuentan Que cuando vienen acá Los cruzados La encuentran Abandonada Pero no destrozada Como están acá Cuando se van Los cruzados Ahí está así La destruyen Los cruzados Y esta es Una iglesia nueva Que le hicieron En el principio Del siglo pasado Sobre la iglesia anterior Que estaba aquí En este lugar La que vamos a poder ver En este lugar Entonces Pueden verlo Como está también Pablo VI O Juan Pablo II Juan Pablo II Está Pablo VI Los dos papas Que vinieron a Tierra Santa Los dos vinieron Por supuesto Bueno solamente No sé cómo está acá Pero no la puedo ver En la iglesia Porque en este lugar Por supuesto Este es el lugar Donde Pedro Es el primer papa Que está Entonces los papas Que vinieron acá Vinieron a este lugar En el año 2000 Cuando Juan Pablo II Celebró la misa Él la quiso celebrar En el Sermón de la Montaña Donde la vamos a celebrar nosotros Pero como viene esa misa Hoy a 100.000 personas No entran Ahí 100.000 personas Y no hay que arreglar Un lugar detrás de la montaña Pero él quiso Que la misa Que él celebre Sea en esta zona Que era la zona De Jesús Y de los discípulos Entonces Entonces Ponemos de pie Por favor El Señor Estén con todos ustedes Con la proclamación Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Más que a estos Le respondió Si Señor Tu sabes que te amo Él dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirles Volvió a decirles La segunda vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro le respondió Si Señor Tu sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció Que le dijese Que le dijese La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tu lo sabes todo Tu sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto De cierto Te digo Cuando eras Más joven Te ceñías E ibas A donde querrías Más Cuando ya seas viejo Extenderás Tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará A donde no quieras Esto dijo Dando a entender Con que muerte Habría de glorificar A Dios Y dicho esto Añadió Sigue Palabra de Dios Palabra de Dios Señor Jesús Este segmento De los videos Que he estado tomando Me gustaría Y quiero dedicarse A mi prima Margarita Vasquez Y a su esposo Jorge Vasquez Al primo De Houston Tejas Esto es muy emotivo Porque es Donde Pedro Le asegura A Jesús Que lo ama Tres veces Siendo que El señor sabía Que lo iba a negar Tres veces Estamos a las orillas Del mar de Galilea La una veintisiete En Houston Texas Y aquí son las Nueve veintisiete De la mañana Del día jueves Ahorita vamos a ir A la montaña Donde según la tradición Fue el sermón De la misma El sermón de la montaña Aquí son todos los peregrinos De Houston Texas Y de New Jersey El estado de Nueva York En los Estados Unidos De Norteamérica Y Nos la estamos pasando Bien Muy emotivo Todavía no puedo llorar Soy duro para llorar Pero Creo que en cualquier momento Lo voy a hacer Porque esto es en realidad Muy muy emotivo También tenemos Un paseo Por barco Esta mañana Para cruzar El mar de Galilea Y al fondo Allá se ve La zona Donde nos estamos Quedando Donde está el hotel Nos dicen que aquí Podemos llevar piedras Y es lo que están Haciendo los compañeros Sacar una piedra Del mar de Galilea La cual se podrá llevar Al lugar de origen De cada persona Aquí es donde Yo voy a juntar Mis piedritas Para mis primos Y para mis familiares Para mi mona Para mis chiquis Para mi Carlos Para mi madre Y parece ser que Era así Ya comencé a llorar Esto es muy bonito Nos dijeron Que lo viéramos Con ojos Espiritualmente hablando De una manera Muy espiritual Y así se siente aquí Un saludo A toda mi familia Y ojalá un día Vengan a ver Estas maravillas También Aquí a espaldas De este templo Están las montañas En realidad No son montañas Como los cerros En México Aunque sí Hay unas muy altas Pero Allí en el monte Este es donde Se cree que Jesucristo dio Su sermón De la montaña Y es donde Vamos a ir Un poco más tarde Bueno estamos En la parte alta De Del monte Ahorita estábamos En el lugar Donde Jesús le pregunta A Pedro Si lo ama Tres veces Estamos aquí En la parte alta Abajo se mira El mar de Galilea Y este es el templo Que corresponde A el sermón De la montaña Ahorita vamos A ir aquí No sé En cuál De los templos Vamos a tener Misa también Es la misa Todos los días Hay una misa Todos los días Tenemos misa Y esto es el sermón De la montaña Estamos aquí Pues hacia el Hacia el norte Parece Del Del mar de Galilea Son las Diez de la mañana Con Siete Nueve Diez minutos Y son las Dos Diez de la mañana En Houston Una Diez de la mañana Es la madrugada En Chihuahua Chihuahua México Allá Están mis hermanos Bueno Mis hermanas Tengo más hermanas Que hermanos Un solo hermano Les mando un saludo Estoy muy contento Por aquí Aunque ya ven Cómo se enflojo Ya de repente Me da sueño Por el cambio de horario Y todo Se desajusta uno Pero muy muy contento Y vamos a seguir Conociendo aquí Los lugares Santos En ciudad Tierra Santa Jerusalén Israel El mar de Galilea Es donde estamos ahorita Esta prenda Lo usó Juan Pablo II Cuando visitó el monte El 24 de marzo Del año 2000 Darnos la nueva ley No para abolir La ley de Moisés Para darnos Una ley nueva Una ley perfeccionada Una ley Que no juega tanto De la letra Como algo que naciera Más del corazón En este panorama Increíble En este lugar paradisíaco Dios quiere que le damos Y aquí fue Y aquí fue Describió la ley En el corazón De los hombres Para que seamos sensibles A su palabra A su voluntad A su vida A su vida Así que Volvamos a este lugar Como superemos nosotros Bueno familia Estamos en el monte Aquí es el sermón de la montaña No sé si se refiere al monte De los olivos Si sea algo diferente Pero aquí es el sermón de la montaña Se cree que se celebró En estos parajes Y hay mucha gente De muchos lugares del mundo De diferentes ramas Del cristianismo Se están celebrando misas Simultáneamente Y es algo muy muy emotivo Desafortunadamente Se me está acabando El casete en esta cámara Y no traigo otro Voy a seguir grabando Con la cámara De fotografías Pero también es un problema Porque las baterías No me duran tanto Voy a tratar de grabar Lo más que se pueda Para que vean Estas maravillas naturales Y sobre todo Para que recordemos a Dios A Jesús Gracias Bueno pues Seguimos de paseo Por aquí Por los templos Empezamos donde fue Donde Jesús habla A la orilla del lago Del mar De Galilea Con Pedro Después fuimos Al lugar del sermón De la montaña Donde tuvimos la misa Y ahorita estamos En el lugar De la multiplicación De los panes Y los peces Aquí dice la tradición Que estuvieron Jesús y sus discípulos Y cinco mil personas más Sin contar A los niños Y a las mujeres Aquí en la base De esa Tipo mesa De celebración Ahí Sobresare la roca Desde abajo Estos templos Están fundados Sobre lo original De acuerdo a lo que dice La historia Los pueblos Se peleaban Hubo destrucción De los templos Originales Y después Sobre los mismos Se reconstruyó ¿Verdad? Y aquí es donde Estamos ahorita Y aquí nos vamos a ir En el barco A cruzar El mar de Galilea Hacia otras Hacia otros lugares Interesantes También Ahorita son las 3.43 AM Hora de Houston Y aquí es un cuarto Para las 12 Del mediodía En Israel En Galilea Donde estamos ahorita Un saludo A toda la familia Y no dejo De recordarlos Y de pedir Por ustedes También al Señor Es algo muy Muy emotivo Y ahorita Están cantando En otro idioma Es algo Muy bonito Estamos ahorita Por ellos En collective El barco Lleno M leve Gracias Que es Te siento Yo Es Es Exacto Vamos a Entrando El barco Todo Vamos a Quiero Para Quiero Esclamo lleno de admiración, oh, es de esta linda tierra que busco yo, que tú y tú es la hija, la hija del mar y el sol, del mar y el sol y el mar y el sol. Un aplauso para el Domingo, el himno de Santo Domingo. ¿Quién iba a cantar? Escuchen, miren acá, Santo Domingo. Vámonos, vámonos. Que si fuera mil veces se enclava, otra tanda es el libre. No, espere que faltan uno, espere que ya están van a venir todos. Quiero tener que llegue a Gilberto, nos dañe aquí toda la ceremonia. A ver, Paiza, ¿cómo le abre? ¿Está prendido ya? A ver, chamacola, prende. Ya, las mujeres están en una fila ya, ya. Ah, puta y dispara. Pero mientras apaga porque ya casi no crea primero. A ver, dirá ya, le vamos a echar algo a Mireya porque no metemos. Ah, jajaja. ¿Ya se mueco, Master? Sí. Ok. ¿Aquí le voy a hacer? Sí. ¿Nomás la enciende aquí? ¿Cuándo te estés moccionando a ti? Ah, sí. ¿Por qué te vende pa' enciende? Un pescado. Un pescado. Un pescado. Un pescado. Por allá. Por allá. Por allá. Por allá. ¿Y ese tipo aquí? Juaní, tienes que dar la vuelta porque ahí está más hondo, Juaní. No se me va a caer mi bolsa al agua. ¡Ay! No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y esa es quién es? Mía. ¿Dónde lo puedo poner? No, ¿está grabando? ¿Ya está grabando? Sí, está grabando más a fondo. Bien. Hermanos, para recordar nuestro propio bautismo aquí en el Virgo de Río Fernández, Jesús está bautizado para iniciar un nuevo estilo de vida, o sea, una renovación increíble. y Jesús inicia también el apostolado aquí, es el último de Jesús inicial, el anuncio del Reino de Dios, el anuncio de su misión, el anuncio del amor del Padre, el anuncio de la salvación de la humanidad, reconectó nuestros pecados. Diciendo. 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 Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, pecado. Otro. El apretamiento para bajar la more Globosición. por el личύoto, con culpa, con dificult auto Por eso renoña a seguir También sinуйcia, alabá a sichradales. y a mi ser. Y a mi ser. Yo rizo en misericordia, capaz de prendernonemos juicio sanatorio la vida eternal. Yo les pregunto ahora... Queridos hermanos, ¿quieren ustedes renovar su bautismo aquí en el río? ¿Verdad? ¿Quieren? Sí, quiero. ¿Quién ofrece el artículo para renovar su promesa bautismal? Gracias. Gracias. ¿Quién ofrece el artículo para renovar su renuncia a Satanás? ¿Quién ofrece el artículo para renovar su renuncia a Satanás? ¿Quién ofrece el artículo para renovar su renuncia a Satanás? ¿Quién ofrece el artículo para renovar su renuncia a Satanás? ¿Verdad? 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 Sí. ¿Todos juntos? ¿Como sea? ¿Es lo mismo? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Pueden firmar? ¿Se van? ¿No lo que es? ¿Verdad? 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 Bautizame Señor con tu Espíritu 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 Si, ya lo paso al corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Transformame, señores, con tu espíritu Voy a tomarle una foto exciente ahí, de blanco, de la bata gruesa esa Ay, no le tomé foto a aquella, es que me dijeron ¿Dónde se prende? No le tomé foto a aquella, mi hija Ya dije ni cuál es, antes que me... No, la otra, la otra ¿Esta? ¿Esta? Está maravoso ¿Ya está? Si le di primero una prenda Ahí está Y en ti Y en ti No No Y en ti No Lo unas Boซ ¡No! ¿Lo volteó? ¿No puedo con tantas? Ya sé. ¿No puedo dejarla? ¿Cómo? Si se va a sacar. Se la dejo acá. No se va a cortar. Póngamela ahí. Ya, ya me perré. ¡Hey! No se va a cortar. No se va a cortar. No se va a cortar. Los demás ya le voy a echar agua. Los demás que están ahí, no pueden echar agua en el sol. Póngame, señor. Con tu espíritu. Ponte a la camina. Ya lo voy a cortar. Ah, te apagó. Ya. ¿Dónde está la señora? Sí. ¿Cuál marcha nos ve? Aquí. Ah, atrás. Ahí están. Ya, el señor nunca miré. Hay tantos que me dijeron. Ven. Ven, ven. ¿Esta es la escuelita que nos bañamos? Aquí, aquí, la escuelita. No, pero sí salió. ¿Esta es la escuelita que nos bañamos allá? Sí. Ahí está la chamba. Los que no se metieron. A ver. Los que no se metieron acá. Venga. Los que no se metieron acá. Se van parando. No me tomo la foto. ¡Cállate! Ya ni sabía que le tomen una y otra. ¿Esta es sobre ustedes? No, la misma mesa. ¿Cuál es? Yo te bautizo. Esta. ¡Ay! Ya les tome. Yo supe. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Ay! Ya no me tengo que meter. ¡Claralud! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Amén! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Ay! Me va a mojar bastante padre. ¡Ay! Dios te salve. ¡Ay! Cámara de porto. ¿Cuál es la cámara de usted? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! El Padre de Luis puede hacer una o otra, tú le tomas a él y el Padre le tomas a ti. Padre, ¿dónde está el Padre de Luis? Ay, ¿dónde está el señor que me perdió el paisa? ¿Dónde está el paisa? ¡Lo ando buscando para grabarlo! Ya ni supe ni cuál era una ni cuál era otra. ¿Y no se acabó el cassette? Ya se está acabando. No, no le he movido nada, además es como usted lo dejó. Ven, ¿quién me puede sacar la costadita? No, se está grabando todavía. ¡Mira! Bueno para nada. ¡Alguien más! ¡Líbranos del mal! ¡Amén! El Señor está con todos ustedes. Dios Todopoderoso que nos ha hoy renovado nuestras promesas bautismales donde mismo Jesús era bautizado para renovar su vida bautismal, perdón, su inicio y desinicio de la costólica, su vida de iniciar el reinado de Dios, nos bendiga a nosotros, nuestras vidas, nuestros hogares, para recordar lo que somos. El inicio de una nueva vida, el inicio de ser hombres y mujeres nuevos, bendiga a Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un aplauso a los nuevos amigos. 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 Un aplauso a los nuevos amigos.